Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Foro Social por haberme invitado a esta mesa redonda en la que, desde luego, hay mucha gente que ya conozco de hace tiempo, que ha trabajado en el ámbito penitenciario. Y yo, desde luego, aquí, por lo que estoy, es precisamente, yo creo, por eso. Bueno, y desde esa perspectiva he hecho un poco mi ponencia, mi trabajo, y voy a intentar contestar a la pregunta que me ha hecho Itma, aunque también había preparado otras cosas. Pero, bueno, hablaré también de eso, que no hay ningún problema. Y sí, sí, va a dar tiempo, porque voy a ser bastante esquemático. Lo que pasa es que también os he advertido antes que traer aquí tanto abogado y darle diez minutos a cada uno me parecía que no iba a hacer mucho éxito. Pero, bueno, espero que sí lo tengamos. Desde luego, a mí, de lo que voy a hablar, principalmente, es eso, desde el trabajo que yo realizo, yo soy abogado, como se me ha comentado, también soy concejal de Groabay, pero desde hace tres años, es decir, recién aterrizado en ese tema. Y el tema político se lo dejará a mi compañero, Coldón Martínez, que va a venir la semana que viene y hablará ampliamente de lo que opina Geroabay. Pero ahora voy a hablar de mi experiencia personal y de lo que yo he trabajado desde el año 1998, que es cuando me colegié, y prácticamente entonces ya empecé a trabajar en la antigua cárcel de Pamplona y posteriormente hemos estado trabajando en un montón de temas penitenciarios. Trabajo en el servicio de orientación jurídico-penitenciario del Colegio de Aguas de Pamplona, en el cual también ha formado parte de Libertad en algún momento. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, desde la que voy a hablar, aporto también mi visión personal, que no es, desde luego, la postura de Geroabay, sino más bien la postura mía, como Miquel Armendariz, y desde la experiencia que tengo. Desde luego, la primera anomalía que yo detectaba, y no es el tema de enfermos, ya hablaré posteriormente de ello, es que, si vemos un poco las estadísticas, las que ha dado Pachi, que cuadran prácticamente con las que tengo yo, actualmente, en abril de 2018, en el Estado español había cerca de 60.000 presos, de los cuales 49.000 estaban clasificados, había unos 11.000 preventivos, y de esos 49.000, en 1.015, el 2% estaban en primer grado. Sin embargo, cuando trasladabas eso a los presos relacionados con ETA, había 242 presos en el Estado español, 209 estaban en primer grado, es decir, estaban en el 86,36% de los presos de ETA en primer grado, y eso ya de partida, ya es una anomalía grave, sobre todo teniendo en cuenta que antes hemos visto, ha explicado Pachi, pues la perspectiva de lo que puede suponer el alojamiento, que el alojamiento, pues es un consenso ya, creo que, grande entre toda la sociedad y entre todos los partidos políticos, que es algo que afecta principalmente a las personas y también a los presos, que sufren la angustia de ver qué pasa durante esos viajes, ¿no? Pero luego el preso y la presa se quedan en la cárcel, y ahí es donde ellos viven en ese periodo en el que no ven a sus familiares. Y el vivir en primer grado, desde luego, no es ningún tratamiento ni es ninguna forma de que esa persona pueda evolucionar. Es una anomalía que ya desde el principio ya es, yo creo, la más grave, y de ahí parten, posteriormente, todos los problemas que han tenido y tienen los presos de ETA. Desde luego, aquí se ha empezado la intervención diciendo, bueno, pues que ha habido dos factores que han determinado, que determina un poco esta charla, que es la desaparición de ETA, la disolución de ETA, y por otra parte, el nuevo gobierno. Yo, desde luego, pues en el gobierno, la verdad es que tengo una de cal y una de arena en este aspecto, ¿no? Cuando conocí que grande más las que a una persona por la cual el Estado español había sido condenada, nada, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seis veces, por investigar torturas si iba a ser el Ministerio de Interior, que es el responsable de política penitenciaria, pues me dio un poco de, ¿qué es que te diga? Pues no me parecía que mucho iba a cambiar, ¿no? Pero, posteriormente, con la incorporación que parece ser del asesor de Carmen en instituciones penitenciarias, parece que por ahí la cosa podría cambiar. Y es que sí que es verdad que hubo un cambio muy grande de la política penitenciaria del PSOE, que estaba iniciándose en aquel momento cuando dejaron de gobernar a la política que luego, posteriormente, frenó y siguió el PP. Tenía una serie de cuestiones previas que yo creía que era conveniente aclarar, y es que el tratamiento penitenciario es en sí un tratamiento individual. Entonces, yo entiendo que no caben decisiones colectivas sobre este tratamiento, en lo que se refiere a tratamiento penitenciario. Y yo soy partidario, realmente, de lo que son los tratamientos individualizados y de la reinserción de los presos, pero de la verdadera reinserción, no lo que se hace en las cárceles del Estado, sobre todo también en los últimos años. Y yo creo que aquí también ha tenido mucha culpa en este frenar y en este deriva que ha llevado hacia lo que son las clasificaciones de grado, la postura que ha mantenido también ETA con las personas que estaban presas, que eran pertenecientes a ETA. Y es decir, nunca les ha permitido, hasta este momento, que parece que sí se ha abierto, y por ahí también veo un halo de esperanza, a que ellos individualmente optaran por una u otra solución o decidieran qué querían hacer con su trayectoria penitenciaria. Debemos recordar que, por ejemplo, la experiencia que fue la experiencia de Nanclares en cuanto a la justicia restaurativa fue en parte un éxito para que ciertos presos de ETA pudieran encontrar otra vía de salida a su situación. Y después también la caótica situación a la que nos hemos llegado en este momento, que ha sido lo que nosotros llamamos también desde el trabajo penitenciario lo que es el código penal de telediario. Es decir, aquí siempre se ha ido legislando a golpe de titular informativo. Es decir, esto ha sido totalmente, nos ha convertido, pues antes se hablaba durante el proceso de investidura de lo que era un gobierno Frankenstein. Bueno, pues nos hemos convertido un código penal Frankenstein que ha tenido 31 reformas en 20 años de vigencia y esto, desde luego, no hay quien lo entienda. Y también esto ha llevado a que estas reformas venían principalmente motivadas también por la evolución que llevaban lo que eran los presos de ETA. Es decir, la primera reforma así de calado importante que se hizo del código penal fue el cumplimiento íntegro de las penas. ¿Por qué? Porque aquellos presos de ETA empezaban a salir ya de la cárcel. Entonces, esto había que frenarlo, ¿no? Entonces, pues sacaron el cumplimiento íntegro de las penas allá por el año 2003. Y así, paso a paso, pues han venido las reformas del código penal. De todas formas, y en el tema que a mí me toca, que me han asignado hablar, yo aquí sí que no veo mucha diferencia entre lo que puede ser el tratamiento que se da a los presos de ETA con el que se da al resto de los presos. Es decir, aquí hay una idea de que a los presos de ETA se les beta el salir por ser presos de la organización en tercer grado por razones humanitarias, como se dice en esto. Pero bueno, eso no es así. Todos los presos tienen muchísimas dificultades a la hora de acceder al tercer grado por razones humanitarias. Y tiene que ser una enfermedad muy terminal y una enfermedad que afecte directamente a su capacidad de no delinquir y de no ser peligroso para la sociedad para que a esa persona se le acceda, se le dé un tercer grado y una libertad condicional por ese motivo. Yo creo que aquí es donde más fácil también tiene, bueno, ahí también tenía yo apuntado que desde luego esto se frenó también en cuanto a la política penitenciaria con estos dos presos de ETA con el caso Bolinaga. El caso Bolinaga fue un caso muy mediático, bueno, fue una persona presa de la banda terrorista ETA que salió con un cácer terminal que vivió durante dos años y esto causó un revuelo mediático increíble y un revuelo también de persecución personal contra el juez que dictó aquella resolución, que era el juez Castro, que era el del juzgado central de dirigencia penitenciaria en Madrid, también dependiente de la Audiencia Nacional. Puede dar la sensación de que detrás de ese caso se frenó lo que podían haber sido la escarcelación de presos de ETA por motivos humanitarios o por enfermedades incurables. Pero también hay que tener en cuenta que, no sabía que iba a tocar este tema, pero tenía sobre la mesa del despacho un boletín que se había editado por parte de un colectivo, no sé exactamente de quién lo hizo, era sobre presos gravemente enfermos vivos y en casa, en el cual se relatan una serie de situaciones y de enfermedades que sufren una serie de presos de ETA y que, la verdad, muchas de ellas son enfermedades graves, pero muchas de ellas no lo son. Es decir, bueno, son enfermedades graves, pero no lo serán nunca, tanto como para que se les aplique este tercer grado, y no solamente porque sean presos de ETA, sino porque no se le aplica a ningún preso. Es decir, tenemos esta política penitenciaria. Yo, desde mi punto de vista personal, pienso que los presos enfermos de cualquier tipo, tanto los de ETA como todos, no tienen por qué estar en prisión, como no tienen que estar los enfermos mentales en prisión, y, sin embargo, la última estadística daba que el 60% o 60% de las personas presas en el Estado español tenían enfermedades mentales. Todo esto se basa en lo que es la falta de tratamiento que hemos comentado y que no aborda lo que es una reinserción real para todos los presos. Por lo tanto, yo entiendo que el tema de personas enfermas es el tema quizás más fácil de abordar, porque no necesitaría ninguna reforma legislativa. Simplemente hubo una reforma legislativa que ha vetado esto, pero no afectaría al grueso de presos de ETA, porque es a partir de delitos cometidos a partir del 2015, que es cuando se produjo la nueva reforma de la libertad condicional, que fue un horror total, que puso patas arriba todo el sistema penitenciario una vez más, y también con el mismo motivo, intentar al albur de la legislación antiterrorista frenar la salida de mucha gente de prisión. También se intentó que esa nueva libertad condicional se aplicara retroactivamente, algo que no está permitido en la legislación penal, puesto que siempre debe regir la norma más favorable, y eso, bueno, al final ya se echó para atrás. Pero bueno, esto es consecuencia también de lo que hemos venido antes diciendo que era la pena de calendario. Tengo muchas más cosas que decir, pero no sé si tengo tiempo. ¿Nos vamos? Está acabado. Está acabado. Ah, bueno, vale. No veis cómo era una mala idea traer a tanto abogado. Pero bueno, luego, posteriormente, si queréis, hablamos otros temas. Yo solamente quería decir también una cosa, simplemente para terminar, y es que a mí me parece importante que la política penitenciaria no esté al albur de los cambios políticos. Es decir, aquí a lo que estamos acostumbrados es a que, comentaba antes Pachi, lo he apuntado aquí, que, claro, el odio y la venganza se instauró en lo que es la política penitenciaria. Es que, a ver, yo el odio y la venganza, desde el punto de vista humano, pues a veces lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es que los políticos y los partidos políticos utilicen la política penitenciaria para conseguir réditos políticos. Es decir, que es lo que se está haciendo y lo se ha venido haciendo hasta ahora. Por eso entiendo que la política penitenciaria no debe cambiar con el gobierno que venga. Debe ser una política penitenciaria que debe ser un gran pacto, no sé si de Estado, no sé si nos delegan las competencias, un gran pacto foral sobre política penitenciaria que haga seguro a la persona que entre en prisión saber lo que le va a pasar desde entonces. Y no que cada partido intente poner su granito de venganza en lo que es la política penitenciaria, su granito de rédito político y cambiarla cada vez que venga. Simplemente eso. Y también decir lo peligroso que es asumir competencias en materia penitenciaria. Es peligroso porque, claro, la política penitenciaria no depende de que la tengas, sino de quien la pone en marcha y quien la pone en práctica. Entonces, también tener en cuenta eso. Y ya está.